Sagitario, vamos con vosotros con vuestra lectura semanal del 8 al 14 de abril Bien, vamos a empezar El amor Bueno, os veo esperando alguna noticia, Sagitario Esa noticia se ve un poco retrasada, ¿vale? Si estáis esperando algún tema de papeleo, sobre papeles, algo que estéis esperando que os concedan en algún modo Está retrasado eso todavía, en esta semana no se va a dar, ¿vale? Sobre el amor, sobre el amor, ¿qué veáis sobre el amor? Veo más bien algún desapego, Sagitario, en el amor ¿Vale? Veo como una pareja que tenéis o que hay Que está como actuando a su favor ¿Vale? Eso es lo que veo Tened cuidado ahí Esta semana con relaciones de pareja Porque veo que como que os está, por un lado, ofreciendo, regalando algo, poniendo muy buena cara Pero por detrás no se veo como una doble intención ¿Vale? Realmente se están centrando mucho en el amor En esta semana Hay algo importante aquí en torno a relación de pareja Sigo viendo eso Sigo viendo como que La pareja está Va a estar extraña Esta semana ¿Vale? Vuestra relación sentimental Veo poca compenetración Veo poca armonía Y veo poca comunicación ¿Vale? Generalmente eso es lo que aparece Bueno, por otro lado Sagitario Aquí hay como algún dinero que os llega ¿Vale? No sé si lo esperáis o no Pero se ve algún dinero que os va a entrar De pronto en esta semana Y os va a venir bastante bien ¿Vale? Solamente eso Cuidado en relaciones sentimentales Esta semana Porque veo ahí alguna contrariedad Los que no tengáis pareja Pues no os puedo decir Ahora mismo que os llegue algo en el amor Porque la verdad que lo que se está viendo Es que, bueno Podéis tener personas en vuestro entorno Pero no hay una pareja que se forme ¿Vale? Si hay algún romance Que estáis empezando No sé No veo que llegue Muy lejos Desde luego Si lo comenzáis en esta semana ¿Vale? Sagitario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!